¿Cómo se va a competir electoralmente? Vamos a competir electoralmente. Pero cada frase, cada pegatina, cada pintada, tiene que estar antecedida de la noción de que después de un primero de junio, hay un dos de junio. Y ese dos de junio, el Partido Nacional va a tener un candidato único. Y ese candidato es el candidato de todos los que nosotros estamos aquí hoy. Si eso, si eso, si eso, nosotros, los que estamos acá arriba, que tenemos más obligaciones que ustedes, lo practicamos. Y ustedes nos ayudan en su militancia a practicarla, seguramente el 2 de junio sea quizá más lindo que la competencia interna. Y no sé cuál será el abrazo, no sé cuál será la mano tendida, no sé cómo será esa noche. Por supuesto que Jorge se imaginará una, yo otra, Álvaro otra, la gente de Abreu otra y de Sarabia otra. Pero sí nos tenemos que imaginar que sea quien sea el que espere en la sala del directorio o el que suba la escalera, sea quienes sean los participantes, en esa noche hay un abrazo. Y ese abrazo es un abrazo de unidad, un abrazo de cohesión, de programas, de ideas, pero por sobre todas las cosas es un abrazo de mucho respeto. Nosotros tenemos que soñar y actuar en consecuencia de que tenemos serias chances de poder gobernar nuestro país. Y eso nos tiene que llamar a muchísima reflexión. Porque ¿saben qué, chiquilines? Contrariamente a lo que muchos dicen, nosotros somos hoy, somos ahora. Nosotros tenemos que estar preparados para gobernar. Y no digo nosotros, digo nosotros. Porque si realmente estamos queriendo instaurar una revolución positiva y una renovación, nosotros, ustedes, nosotros, los de acá arriba, los de ahí abajo, tenemos que poder gobernar nuestro país. Solo vale la pena ganar una elección si en el transcurso del gobierno somos mejores. Muchas gracias, chiquilines. Gracias.